Cuba ha conmemorado los 56 años del asalto al cuartel Moncada que dio paso a la revolución. Raúl Castro ha presidido los actos y ha hablado de crisis, pero quienes esperaban algún atisbo de reforma han salido defraudados. El discurso de Raúl Castro ha vuelto a ser una llamada a producir más. Es un tema de seguridad nacional reducir la importación de alimentos, el 80% de lo que se consume en la isla. Nos gastamos cientos y miles de millones de dólares y no exagero trayéndolos de otros países. La tierra está ahí, aquí están los cubanos, veremos si trabajamos o no. En Cuba sobran los problemas, ha reconocido Raúl, y aún queda mucho por hacer para que el país se recupere de las pérdidas millonarias por los huracanes del año pasado. Si se puede y que nuestro pueblo heroico es capaz de vencer todas las dificultades, por grandes que sean. Si alguien esperaba noticias alentadoras o un programa para hacer frente a la crisis económica, se equivocó. Tres años de gobierno y las expectativas generadas por el presidente Raúl Castro se han diluido. El desánimo entre los cubanos es palpable. Esperamos tantas cosas de 50 años, que no acaba de aparecer. Yo espero algo porque esto no se soporta. Consejo de Ministros, Comité Central del Partido y Asamblea revisarán esta semana la crítica situación económica. Los cubanos esperan alguna respuesta. Gracias. 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 Gracias.